Al caminar por las calles de Cienfuegos, percibimos sentimientos encontrados ahora que el año llega a su fin. Resulta común encontrar estudiantes en cada esquina charlando sobre el periodo escolar que terminan. Los más pequeños de casa rebosan de alegría por las vacaciones, los adolescentes planifican alguna que otra salida durante este corto receso para liberar el estrés acumulado por varios meses, y los universitarios se preparan para empezar un nuevo año académico. Mientras, los adultos ya piensan qué van a hacer el 31 de diciembre y dónde juntarán a la familia, pese a la tristeza por la falta en cada mesa cubana de un ser querido. A lo largo del 2023, Cuba experimentó cambios que impactaron y pusieron a prueba la vida de sus ciudadanos. Fueron varios los problemas económicos que atormentaron a todos, la falta de fluido eléctrico entorpeció las labores habituales y la escasez de recursos repercutió en varios sectores de la sociedad. La capacidad de resiliencia es lo que más distingue a este pueblo. Gracias a la unidad y al empeño de muchos, durante este año, se pudieron ver mejoras en el ámbito científico del país, en la educación, la cultura y el deporte, así como en la colaboración internacional. Considerando que en este año entré a la universidad, me ha ido bastante bien, una nueva experiencia, con dificultades como todo el mundo y tal, pero para el 2024 pienso que sea bastante mejor y mejor en bastantes cosas. Para mí el 2023 ha sido un año bueno porque él aprendí y para el 2024 me seguiré esforzando para seguir aprendiendo más. Fue un año maravilloso. Yo en particular soy profesor de la escuela de oficio y, o sea, mi vida es entre jóvenes, ¿no?, de 18, 20 y tantos años y, bueno, preparando a los futuros restauradores de la provincia. A mí me fue bien, me fue bien porque en cuestión de salud he mejorado. Gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mis compañeros, gracias al grupo donde pertenezco, pues he ido bien y espero que el próximo me vaya mejor. La resiliencia es una capacidad humana más que perceptible entre los habitantes de la Perla del Sur. Tal y como alude el himno de la ciudad, la fe, el trabajo y la unión han sido elementos clave en la vida cotidiana del territorio. Cada cienfueguero pasó un año distinto y cada uno espera algo nuevo y provechoso para el 2024. Al pueblo cienfueguero que siga luchando como se caracteriza, ¿no? Como el propio himno de cienfueguero lo dice, una ciudad voluntariosa y por lo demás mucha salud, mucha salud, mucho bienestar y mucho logro para todos los cienfuegueros. Mucha esperanza, mucha ilusión, mucho amor y mucha paciencia. Ese es fuerte. Los cienfuegueros esperan que el año venidero sea mejor, donde queden atrás los problemas y puedan continuar soñando un mejor futuro. Liana Gavilla y Mariam Castillo, Noticur. Liana Gavilla y Mariam Castillo, Noticur. Gracias por ver el video.